Hola, ¿qué tal amigos de Vamos al Teatro? Hoy estuvimos presenciando la obra Mujeres de Ceniza con las actrices Jacqueline Andere, Margarita Gralia, Silvia Mariscal y Elena Rojo. Acompáñennos a ver la siguiente cápsula. Dime, ¿qué te pareció la obra? Ah, muy divertida la verdad. Y la verdad, las actuaciones, uff, lo máximo. ¿La recomendarías al público? Sí, está muy divertida, está muy recomendable, te ríes muchísimo y la historia, muy buena. ¿Qué le pareció la obra? Muy buena. Sí, muy buena. ¿Usted la recomendaría? Yo sí, 100%. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le pareció la obra, señora Cuenten? Muy bonita estuvo. ¿Usted la recomendaría? Claro que sí. ¿Qué le pareció la obra, cuéntenos? Muy divertida. No conocía más que dos actrices, pero muy divertida. ¿Usted la recomendaría? Sí, cómo no, con mucho agrado. Se van a divertir muy bien. No conocía más que dos actrices, pero muy divertida. No conocía más que dos actrices, pero muy divertida. ¿Qué le pareció la obra, cuéntenos? No conocía más que dos actrices, pero muy divertida.